El amor de mi caballero Acabariciando un reto Quien tiene que estar, quien quiero Después de tener un reto Este día que nos acoges Y que nos curamos esta mejor Si la madre no se va a hablar Decirlo, te canto, te amo El amor Que como te quiero Como si mañana el mundo terminara Por eso fuera la última vez De ti te vuelvo, me quiero, me voy Deja, me da, me doy Estas ansias que muerda Y que me alegra Y que me alegra Y que me alegra Que me alegra Y que me alegra Mi felicidad Mi felicidad Y que me alegra 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 Y que me alegra